Gastronomía. La palabra gastronomía no es solo una forma más sofisticada de referirse a la comida. En realidad se trata del estudio de la relación entre el hombre, el medio ambiente y la alimentación que toma como eje central a la comida. En los últimos años se ha convertido en uno de los temas preferidos de la televisión generando diversos y novedosos formatos y hasta canales cuya programación gira únicamente en torno a ella como el Canal Gourmet.